Valdum, mi guacha te pidió una foto y me dijo que le miraste el orto y bueno, boludo, si estaba... estaba ahí para... a... a... disparar un poco la mente, la cabeza, boludo y... la vista, porque no se lo voy a mirar, boludo se lo miré nomás, amigo de chin, de pana si se viste pa' que la miren, boludo claro, boludo que te pensás, que soy el único que le mira el culo a tu guacha, boludo si tiene buen culo, se lo voy a mirar a todo el mundo, boludo la concha de tu madre claro, boludo, que carajo carajo hay un minuto se jace al CSGO y toma a tu compañero calzado aumenta tu inventario en unos clics entres el código de promo en el mínimo en la descripción del vídeo hay que avisarle a los del muelles que deberían invitar más señoritas por lo menos para mi gusto personal no sé capaz que yo estoy tuve no, no, bueno hay que hacer una crítica pero para vos querés mucha es una crítica constructiva para que quiere la eminencia para que quiere la eminencia muchas señoritas igual si, estamos en sal mirá, ahí está Naco mirá, Naco pone, tenés razón ya tramité eso, pone Naco ahí sí, Naco, dale, amigo ponete las pilas, man el fin de que viene estamos para meter muelle inside bien de vivo, bien de guapo la próxima te pongo 20 aviones en... pará, pará ¿qué haces, Tati? ¿qué mierda haces, amigo? ¿qué haces? ¿por qué la puchás? ¡y el güey de carne, mehónico! ¿qué haces? ¿qué mierda haces este retrasado, amigo? ay, mata a Sondaylón va a jugar rápido para Sidiha monte, ahora cambia la dirección del side bro, con la P90 bro, con la P90 ¿estás en serio? otra vez llega Alia Steyr la de Tola Molo va a quedar separado no se tiene que tirar para atrás bro, que gana el side P90 Entry confíen en la P90 si la saco yo por algo ahí va ahí va bro bro ¡me da vuelta! ¡ohhhhh! ¡bro! ¡heis! ¡y mapa para bro! no, no pueden subir esto son unas hijas de poder no pueden subir esto son unas hijas de poder ¿te hubo una pregunta? no, no, no no pueden subir esto este auto no ¿le das un consejo a la gente mía? ¿a qué te digo? un consejo a la gente mía ¿Qué quiere que haga? ¿Lukella o TikTok? Consejo para la gente, vea, él un poco más. ¡Sus sueños! Veinte. Veinte. Consejo. Sigan sus sueños. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Vamos! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Vamos! 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 ¡Valdu! ¡Arriba Jasta! ¡Y atrás de Montreux! ¡El que se está tapando la cara es Jasta! ¡El que está arriba de Valdu y la Jasta! ¡El Degas tiene una cara amanecido! ¡Estamos saliendo el boliche! ¡Literal! O sea... ¿La AGS cuanta? La AGS anterior... La AGS anterior era más o menos conocido y... o sea... y podía caminar un poco pero podía caminar este año no... no podía caminar por ningún lado, boludo tipo... estoy en mi... estoy en mi prime de verdad ahora estoy actualmente en mi prime no, 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 no modo rockster no, boludo o sea... eh... nada... soy... o sea... básicamente los tiktoks estoy diciendo mucho o sea, ¿no? pero... pero bueno, boludo estaba bien de mazón, boludo bien de mazón bien de vivo, bien de guapo, boludo dale, go next yo... yo me tranquilo ¿ac a donde, boludo? dale hermano bueno.... ay te la conche de tu hermano y quiero matarlo Viene ahi como lo baiteaste a Guillo, mal ahi No se que onda a Guillo No se que onda a Guillo No se que onda a Guillo Se postraba, se postraba Se la gane por lo menos Se la gane por lo menos Se la gane por lo menos Che boludo, vos tenes que aprender a respetar man Posta boludo Osea después del baiteo que te pegó mínimo pedimos la victoria de esta ronda Lo minimo Y voy a tratar de dar lo mejor de mi No, 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 atrandar la pelota Ganá la ronda Ok, la vano Ese forest Ese forest Valdust time pone lo que en Sisi Fui directo a Valdust NO OOOOOOOH OOOOOH Estas mi gordinflon favorito Mañana hay secu Acá en Argentina son las 2 y 18 Pero no me pierdo en directo Aunque me perdí dos horas ¿Y vos de dónde mierda te pensás que soy yo? ¿Qué te pensás que estoy en España, pelotudo? Soy de Argentina, retrasadito. ¡Se canon! ¿Qué te pasó? Ah, re un canon inerrable. Otro país, aguanta Argentina boludo. ¿Sos el más conocido de capilla? ¿Qué sé yo, amigo? En la escena de Twitch calculo que sí. O sea, no sé si hay alguna persona acá en capilla que streamee. Va, capaz que sí. Hay alguien que streamea y yo no conozco. No quiero quedar como un gil, boludo. Pero no sé, boludo. Che, yo voy a decir algo. No quiero que se rían, man. Estoy pajeando y estoy acabando muy rápido. Y siento algo en el culo cuando acabo. No te estoy jodiendo. Siento algo en el orto. ¿Y? ¿Qué sentís? No sé, boludo. Me quiero hacer examines. No, capaz que te voy a dar la próstata. No sé, boludo. No te estoy jodiendo. Me pica el culo. ¿Y esto por qué no te bañás, negro? No, boludo. Debe ser que me está pidiendo pija. No sé qué será, boludo. Tiene hambre. Tiene hambre. Tiene ese morro, dice uno. No es mala, ah. Pero cuando cago no me duele, boludo. Ah, entonces te está pidiendo pija, amigo. Me está pidiendo tronco, ¿no? Voy liga, che. Voy a... Diva, boludo. Evangelina Anderson es increíble, boludo. Qué hermosa mujer, boludo. Qué linda, boludo. La digamos, la digamos, Tati, la digamos, Tati. Pujá, pujá, pujá que la digamos. Me tiró con flash de OneDix. Sí, 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 de una. Ahí está. Pegale, una. Nos matan. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, papá. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. необía de suscribir, amigo. Miráse, Nick. Mano seame, boludo. Qué tipo, hijo de put. Baldo, si tuvieras que elegir. Entre una coca o una mina que es un diez, ¿qué elegís? una coca de vidrio bien fría. Que me traigan a quién sea, me quiero con ma coca de vidrio bien, Dios, dónde va. Mano seam. Quiero que le pongan música pa' que... Báila hasta abajo la bebé. Feimos un par de botellas. Yo nací, recuerda que lo hicimos, ay, yeah